Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié La del corazón, la de hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy, no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera André, mi capitán, amor de mi amor por vez primera Y de ahí, mi amor por vez primera Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera, soy un niño enamorado, y el diseño de tu sueño en mi plantado, yo, consentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Oh, eso.